Búsqueda de recursos a través del repositorio de la página web de la Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. Esperamos que esta presentación le ayude a realizar búsquedas efectivas de recursos a través de página web de la Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. Luego de visualizar la siguiente presentación, las personas usuarias estarán capacitadas para Realizar búsquedas en el repositorio. Objetivos. Conocer las diferentes combinaciones de búsquedas que se pueden realizar en el repositorio. Dirección electrónica. Accede al portal web de la Biblioteca desde la dirección electrónica Los siguientes pasos le guiarán para que pueda realizar búsquedas efectivas. Tipos de búsquedas. Al ingresar al repositorio, usted podrá visualizar los siguientes tipos de búsqueda. Búsqueda por índice al lado izquierdo. Búsqueda avanzada en el centro y búsqueda rápida al lado derecho. Búsqueda por índice. Puede delimitar las búsquedas. Se puede elegir el título del artículo, el autor, la materia o el despacho al que pertenece el documento. Por ejemplo, búsqueda por materia, búsqueda por autor, búsqueda por oficina. Ejemplo de búsqueda por materia. Ejemplo de búsqueda. Derecho penal. Ejemplo de búsqueda por autor. Romero Pérez, Jorge Enrique. Se escribe el nombre del autor y éste recupera todos los documentos que se tengan de dicho autor. Resultado de la búsqueda por autor. Una vez que se realiza la búsqueda, éste le muestra el resultado, mostrando la información del documento y el acceso para ser descargado en texto completo. El sistema va a arrojar 10 resultados por página. Búsqueda por oficina. Al dar clic en cualquiera de las oficinas indicadas en el recuadro, éste muestra los documentos recuperados, los cuales pueden ser descargados. Búsqueda avanzada. Ingrese primeramente el criterio de búsqueda. Título. Título del artículo. Autor. Materia. Despacho. Resultado de la búsqueda avanzada. Al dar clic en detalle, éste muestra la información del documento recuperado y la posibilidad de descargar a texto completo. Búsqueda rápida en el repositorio. Ejemplos de búsquedas. Para encontrar una frase exacta, utilizar siempre comillas. Ejemplo. Comillas. Introducción a la especialización del y de la auxiliar judicial. Cierro comillas. Para encontrar sobre un tema, pero que excluya otro, utilizar el símbolo menos. Ejemplo. Medidas cautelares. Menos. Procesal civil. Para resultados que cumplan con requisitos específicos, es necesario utilizar el símbolo más. Ejemplo. Más. Abro comillas. Medidas cautelares. Cierro comillas. Más. Abro comillas. González. Cierro comillas. Más. Abro comillas. 2010. Cierro comillas. Esperamos que la información le haya sido de utilidad. También nos pueden contactar por medio de los correos electrónicos. Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. Biblioteca arroa poder guión en el medio judicial punto go punto cr. Biblioteca guión en medio préstamos arroa poder guión en medio judicial punto go punto cr. Info guión en medio biblioteca arroa poder guión en medio judicial punto go punto cr. Biblioteca básica del segundo circuito judicial de San José. Biblioteca guión en medio sgdoc arroa poder guión en medio judicial punto go punto cr. Biblioteca de medicina legal biblioteca guión en medio m i arroa poder guión en medio judicial punto go punto cr. Muchas gracias. Gracias.